El ser humano por excelencia es un ser espiritual y especialmente en estos días nosotros estamos llamados a acudir a esa fuente que es Dios, fuente de vida, de esperanza, de luz y de salvación. Y nosotros principalmente en Venezuela hemos recogido con toda la experiencia de trabajar con nuestro país mucha gente con un talante humano y espiritual sembrado y formado en los valores humanos, cristianos y esencialmente espirituales. Es por eso que hacemos un llamado e invitamos y promovemos que todo venezolano durante estos días se mueva hacia Dios, el Dios que nos siembra en nuestros corazones el valor de la fe, de la esperanza y de la caridad. La fe que nos lleva no solamente a creer en Él, en el Dios creado de la vida, sino también en el otro ser humano y a comprometernos con los valores ciudadanos y cívicos para trabajar juntos por un mejor mañana. Pero también esa fe en Dios que nos mueve esencialmente al compromiso con el país y entre todos rescatar los valores de la esperanza, de la solidaridad y de la fraternidad que tanto necesitamos fundamentalmente en estos tiempos.